El sueño de este sujeto fue tan real que cuando se despertó comenzó a agredir a su familia. Mire, resulta que vecinas de la colonia Isabel Amalia se armaron de valor para salvar a una joven madre de familia que estaba siendo golpeada salvajemente por su pareja, que a decir de los habitantes de la zona, somete a constantes actos de violencia a esta mujer. Resulta que el hombre comenzó a golpear a tubazos a esta madre de familia y no solamente a ella, sino a su pequeñito de un año porque aparentemente estaba soñando que la mujer le era infiel. Una joven madre de familia fue rescatada por sus vecinas de la colonia Isabel Amalia cuando era golpeada brutalmente por su pareja, quien constantemente la somete a episodios de violencia, al igual que a sus pequeños hijos. Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía, cuando vecinos de la calle Aeropuerto de Tapachula llamaron al 911 para pedir la presencia de uniformados, pues una mujer con bebé en brazos era golpeada por un hombre. Lucio, como fue identificado el agresor, empuñaba un tubo de metal con el que le propinaba severa golpiza a su pareja y a su hija de tan solo un año de edad, causando la molestia de vecinos que salieron a defender a la afectada. Al ver la reacción de los habitantes de la cuadra, Lucio huyó con rumbo al norte, perdiéndose entre calles de la colonia, antes de que arribaran elementos policíacos que buscaban detenerlo. Los uniformados se entrevistaron con Karen de 24 años de edad, quien indicó que su pareja se despertó agresiva, pues aseguró que había soñado que ella lo engañaba con uno de sus amigos. Los vecinos señalaron que Karen, quien llegó hace poco más de un mes a esa vivienda, sufre de constante maltrato por parte de su pareja, quien además es adicto a las drogas. El caso se canalizó al grupo Violeta, quien le ofreció contacto directo con las uniformadas para su atención inmediata, en caso de que suceda nuevamente una agresión, y se le ofreció orientación legal, así como un refugio para protección de ella y sus hijos. Para Telezócalo, Daniel Revilla.